Qué bueno que abriste este vídeo porque hoy te voy a contar que la boca es la puerta de entrada a nuestro organismo por lo tanto a través de ella pueden entrar tanto la salud como la enfermedad recibimos salud porque la boca es la vía por la que ingerimos todos nuestros alimentos con los múltiples beneficios que sostienen para nosotros pero también podemos recibir enfermedad porque a través de la boca pueden ingresar virus y bacterias que son capaces de generarnos problemas locales en los dientes y en las estructuras que los rodean así como también pueden generarnos algunos problemas bastante serios en otras partes del cuerpo los labios las mejillas el paladar la lengua las encías los dientes y todas las estructuras que lo soportan son responsables de las funciones biológicas tan importantes como la masticación y la deglución que son el inicio de la digestión y también contribuyen para la realización de otras funciones sociales tan elementales ya que nos permiten hablar y sonreír si nosotros cuidamos adecuadamente nuestra salud bucal mediante una dieta saludable y con una adecuada higiene definitivamente tendremos efectos muy positivos en nuestra salud gozaremos de mayor bienestar y por supuesto mejoraremos nuestra calidad de vida por el contrario si nos descuidamos y no le prestamos la suficiente atención a nuestra salud bucal podría darse el inicio de la colonización de diversos tipos de virus y bacterias que serán capaces de generarnos enfermedades locales como la caries dental que es una enfermedad infectocontagiosa que afecta las partes duras del diente o como la gingivitis y la periodontitis que son enfermedades que afectan a las encías y a los tejidos que soportan al diente en su posición natural estas enfermedades son bastante comunes pero a la vez muy dañinas y si no se controlan a tiempo pueden avanzar hasta llegar a producirnos incomodidades dolores insoportables o inclusive son las principales causantes de que perdamos nuestros dientes debes saber también que la pérdida de un solo diente producirá alteraciones en los demás dientes y alterará las funciones principales de la boca además como nuestro organismo funciona de una manera integrada lo que pasa en la boca podrá tener un impacto en otros órganos de nuestro cuerpo y viceversa lo que pasa en determinados órganos internos podrá tener alguna manifestación clínica en nuestra cavidad oral por ejemplo diversos estudios científicos han demostrado que las bacterias que habitan en la boca así como algunas enfermedades inflamatorias severas como la periodontitis son factores de riesgo que están relacionadas a otras enfermedades sistémicas como son las enfermedades cardiovasculares las enfermedades respiratorias crónicas complicaciones durante el embarazo y el parto e inclusive varios estudios sugirieron que podría existir una asociación entre la salud oral y algunos tipos de cánceres ahora que ya sabes la real importancia que tiene nuestra salud bucal en nuestras vidas espero que puedas poner todo de tu parte para cuidarla al máximo siempre puedes consultar a tu dentista de confianza para que te oriente en lo que sea mejor para ti de mi parte estaré dispuesto a resolver cualquier duda que puedas dejar en los comentarios y muy pronto estaré compartiendo otros vídeos con información de utilidad sobre los cuidados que debemos tener para siempre mantener un buen estado de salud bucal si quieres recibir una notificación cuando estén disponibles simplemente dale clic en la campanita de suscripción nos vemos pronto